bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de profesional hosting en el que os vamos a explicar cómo editar el archivo hot de nuestro ordenador esta forma de hacerlo vale tanto para windows vista como para windows 7 vale para editar este archivo hay que ejecutar el blog de notas como administrador para ello vamos a ir a inicio buscamos el blog de notas clicamos con el botón secundario y pinchamos en ejecutar como administrador ahora nos salta una ventanita que nos dice que si deseamos continuar clicamos en que sí vale una vez que se ha abierto el blog de notas vamos a archivo abrir y ahora vamos a buscar la ruta en la que se encuentra el documento host vamos equipo disco local c windows ahora vamos a system 32 ahora vamos a buscar la carpeta drivers tenemos aquí y etc vale para que se muestre tenemos que pinchar aquí en todos los archivos muy bien ahora seleccionamos el archivo host y abrir vale ahora sólo tenemos que escribir la dirección ip del servidor y el dominio yo voy a poner un ejemplo vale y al lado el dominio por último guardamos el documento y ya estaría cambiado esperamos que le haya sido de ayuda